Música 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 Vamos a ver si hay unas calabazas para hacerlas de Halloween Música Vamos a meternos por aqui Música Música Hay un chingo de aire allá afuera A ver si no me huele a una corriente Como Mary Puppet A la madre Me huele a la verga Su puta mamá No No Dios Hay un chingo de cosas aqui Estaria bien hacer un video de Halloween Customs Algo asi De Halloween Música Que madres porque Estaban en casa dos calabazas No hay nada A ver si Si Me cayó alguien loco A ver si me escuchan porque hay un chingo de aire ahorita aqui Pero Si no encontré nada Si si había pero estaban bien pedazos así No nos convenia No Y no agarre ninguna de las que estaban ahi Porque Estaban bien caras Y aparte no estan tan curadas que llegaban No estaban bonitas ni nada así tal Pero si Estaban carisimas de Paris Y Ahora lo que nos alcanzo No Nada mas Veremos que podemos hacer con esto Pues Es todo Hay Tal vez mañana Haya video nuevo para Mañana se graba El domingo ya esta Upload en Youtube para que lo vean Lo voy a publicar en las redes sociales en Instagram y en Facebook para que la gente tambien los pueda ver de ahi Y Y si no olviden suscribirse Darle like Y comentar al terminar de hacer esas dos cosas Peace Ah Perdón la campanita Para que estan recibiendo mis videos cada rato Sale Peace Este video lo voy a aprovechar para mandar saludos a Aleksander Geometridas Corona Saludos Ya tiene rato que estaba pidiendo su saludo Pero La El ultimo video Estaba bien enchilado y no mande saludos a nadie Más que nada dije Saludos a todos Y asi fue como termine el video Saludos para Alberto Glez Que rollo Saludos Para Patricia Soto Que onda morra Te estoy esperando desde que estas viniendo Que show A ver que hacemos Un videito Para Pamela Pérez Que onda Pamela Saludos Estaba tu hermano ahí todo enchilado Y para Eddie Ramirez Que rollo mi compa Eddie Te espero mañana para el video Saludito también para mi hermana Carla Martínez También Que onda carnala A ver cuando hacemos el video este Depende si la gente comenta Que quieren que lo haga para que me maquille mi carnala Pese estamos Música 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 Música